¿Qué es el pastillero de cuatro tomas semanales de color blanco de la marca MubiClinic? Buenas, mi nombre es Estefanía y hoy vengo a mostraros este práctico pastillero de cuatro tomas semanales de color blanco de la marca MubiClinic. Este pastillero es ideal para aquellas personas que necesitan una organización para tomar su medicación sin perder el control. Se compone de siete recipientes distintos para cada uno de los siete días de la semana. A su vez, cada uno de estos recipientes se fraccionan en cuatro divisiones rotulados con el icono de cada momento del día, representado también en braille. Estos corresponden al desayuno, almuerzo, cena y a la hora de acostarse, pero es moldeable al horario y a las necesidades de cada paciente. También es destacable que cada compartimento se puede transportar de forma individual cómodamente para llevar solamente las pastillas que se vayan a consumir en un solo día. Sus dimensiones y su peso lo hacen que sea muy fácil de transportar y llevar, por lo que nunca volverás a olvidar la toma de un medicamento con este pastillero. Además, es muy higiénico para guardar los medicamentos de forma segura. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya ayudado para elegir el producto que más adapta a sus necesidades.